Bueno, vamos a tener en un ángulo, donde reporta que tenemos que que todos en todas las promociones del país se han sido bastante favorables para los consumidores. Ustedes saben que los picos de reclamaciones se producen después de la fecha, aparte del día de la madres y el día de la parte de la fecha más importante, en el momento de la normalización del comercio, apartando las fiestas navideñas. Pero los reportes que tenemos ahora es que no haya jamás llegado a ProConsumidor ninguna reclamación por algún tipo de ejemplo de amor. Nosotros montamos nuestro favoro al principio de este mes para hacer verificación previa. Ustedes, los productos de mayor comercialización, colgamos en las páginas de ProConsumidor estos productos y usted puede verificar y hacer la comprobación de que si la oferta que se está recibiendo en el día de la fecha está cargada al precio que siempre ha tenido desde la primera, la segunda y la tercera semana del mes de gobierno. Desde la mañana, uno de la mañana, estamos recibiendo al espectador de empatamiento de Algarán, Santo Domingo, otros funcionarios están moviendo en otras provincias. Pero los reportes que tenemos, el despliegue de nuestros inspectores y de nuestros funcionarios de ProConsumidor, hasta este momento no ha habido ningún reporte de publicidad engañosa. Ustedes saben que después que termina el día de hoy, la mayoría de las tiendas extienden la oferta y entonces a partir del lunes pudieran llegar algún tipo de reclamación. Pero al igual que el día de las manos, como hicimos también, montamos el mismo operativo y que era una fecha en la que posteriormente al día de hoy había muchas reclamaciones y no hubo en este año ni para el Día de los Padres. Pues yo creo y así esperamos que también a partir del lunes no tengamos ningún tipo de reclamación.